Bueno, buenos días. Estamos en la EP27, una institución en la que trabajamos. Hicimos un proyecto que en realidad viene desde el año pasado. Es un proyecto que se presentó en Feria de Ciencia con esta idea de que todos podemos comunicarnos. Se llama, es un lenguaje que se ve y tiene que ver con poder transmitir para que la comunicación llegue para todos. Es a través de la lengua de señas. Bueno, esto en realidad surge desde el año pasado. Un proyecto que hicimos en práctica en lenguaje y artística. Y que ese mensaje que tenía que ver con el cuidado de la vida se pasa después a la lengua de señas. Obviamente que es un lenguaje completo y complejo, en donde nosotras no tenemos formación. Recurrimos obviamente a Patri, que es intérprete. Y bueno, que es lo que nos está ayudando. El año pasado solo lo hicimos a través de imitación. Ella hacía las señas y nosotros la imitábamos. Pero este año hicimos una profundización y se empezó a estudiar la gramática. Que bueno, ella como conoce más va a explicar un poquito más. Que es muy compleja. Buenos días. Bueno, en el caso de Caro me contactó por otra docente. Que bueno, tenía conocimiento acerca de este trabajo. Y bueno, la realidad es que es, como te dijo Carolina, es un idioma que es complejo. Porque es considerado idioma. Bueno, tiene su gramática. Así que bueno, al principio, como explicó Caro, nosotros lo hacíamos por imitación. Y a partir de ahí nosotros empezamos a trabajar todo lo que es, por ejemplo, lo que significa cada cosa y qué seña correspondía. Es complejo porque en realidad cada palabra no tiene una seña. Entonces, a veces hay, por ejemplo, descripciones o oraciones que llevan dos o tres señas. Y no es necesariamente cada palabra una seña. Por eso, este año cuando se implementa lo de poder entender la gramática es muy importante. Por eso, es también importante reconocer que nosotros en realidad somos un medio. Pero quien entiende las señas es realmente la persona sorda. Entonces, bueno, tenemos la colaboración de una chica que es hipoacúsica. Y tiene un implante coclear, que su nombre es Karen Paván. Ella también está, al igual que yo, colaborando con el proyecto. Y en realidad todo lo que es idioma y todo lo que tiene que ver con lo que significa cada gesto, se corrobora. Porque en realidad nosotros como intérprete, ya te digo, aprendemos el idioma. Pero lo más importante es saber y consultarle a ellos que son los que realmente tienen la verdad, podemos decir, en cuanto a esto. Así que, bueno, la realidad es que estamos ahora tratando de trabajar con los chicos. Es un grupo muy, la verdad que es un grupo muy despierto y son como esponjas porque absorben todo. Así que vamos trabajando de a poco. Y bueno, con el tema de la gramática se está viendo cómo van entendiendo mejor qué implica este idioma. ¡Gracias!